Es así, nosotros tenemos 32 congresos generales ordinarios, tenemos 180 congresales de toda la provincia, desde Antofagasta a la Sierra a la Valle, de Balcón a Chumbicha, todos los centros privados y públicos de la provincia, con cada rinconcito sus representantes, ustedes lo habrán visto acá, ya vamos a empezar las deliberaciones, y además se amplía con algunos compañeros de la Confederación General del Trabajo, que vamos a analizar este tema, dos cosas, políticamente, el fenómeno Miley y el tema electoral, el tema de la devaluación y la recomposición salarial en la provincia. De manera que hoy seguramente se va a tomar alguna medida desde el lado nuestro gremial de ATSA y seguramente también de la Confederación General del Trabajo, así que esto va a ser un día de mucha importancia, porque no está el gobernador y no resolvió todavía la ministra y el vicegobernador a cargo de la gobernación dice que para el primer día de septiembre sería una reunión y me parece un poco tarde. De manera que hay que ir trabajando sobre esto, nosotros tenemos que buscar que no se pierda el poder activo del salario, estamos con esta devaluación del 22, que en la práctica es mucho más, y en el interior nuestro mucho más, de manera que veremos cómo están los acuerdos salariales, teníamos este agosto nada, y tenemos en septiembre un día y en octubre un día, seguramente se pedirá un adelanto y un aumento sobre eso, una modificación sobre el adicional, el bono o buscar de qué manera. La provincia también tiene recursos limitados y la Nación y todo lo que está pasando, pero los trabajadores y esta vida continúa de esta manera. ¿Esperando las medidas a nivel nacional también? La medida nacional también, sin duda, va a ser un reflejo y va a tener algún correlato con las provincias, pero no estamos hablando de préstamos, los anuncios de acá dicen, más a que va a haber préstamos para distintos sectores, y eso no quiere decir que es poder activo real del salario de los trabajadores, es que veremos en qué manera lo vamos resolviendo, nosotros tenemos alternativas, tenemos un mecanismo de actualización en el tema salud específicamente, y veremos de qué manera empezamos este diálogo. Hoy la Ministra debería estar acá, pero tiene algún encuentro, otro encuentro... ¿Estamos convocados? Más bien... Sí, estaba invitado. Más bien mineros, litios, qué sé yo, capaz que para ellos o para la agenda ha sido más importante, pero acá concentra nada más y nada menos que la vida laboral de la Catamarca. Así que bueno, veremos. Doctor, ¿ha tenido la posibilidad de charlar en estos últimos días, después, pos-elecciones con el Gobernador? Sí, hablamos un poquito. Y todos tenemos la esperanza de que se revierta la situación económica y que se revierta, sin duda, la posibilidad de ganar, o por lo menos ir al balotaje y seguirla peleando. Es decir, el peronismo es naturalmente competitivo y deberíamos estarlo. Lo que pasa es que estamos cabalgando sobre una inflación terrible que nunca ocurrió en el peronismo. Esto nos llena casi de vergüenza y nos limita las posibilidades, ¿me entendés? Y también los candidatos, de qué manera surgió, creo, en el momento crucial, el mejor, pero deberíamos generar mucho más. El peronismo tiene mucho más. Y hoy también vamos a debatir el tema fenómeno humilé y pospaso. Nada nos va a asustar ni nada nos puede cambiar la vida. Esto es un país federal, tenemos constituciones, leyes de las que no va a cancelar la educación, la salud, ni va a vender los órganos, ni va a cerrar el CONICEN, ni nos va a cambiar la ley de contrato de trabajo. Nada de eso pasa porque hay cuestiones constitucionales y además legales que las tienen que pasar por el Congreso y además nosotros, en la Argentina, somos los trabajadores del sector privado, todos agremiados, generamos el 80 o el 90% del Producto Bruto Interno del que tiene que pagar las deudas externas y lo que tiene que pagar hasta el combustible para que lo lleven a la Casa Rosada si ganara este milenio. De manera que nada de eso va a pasar y primero le tiene que dar trabajo a la gente y sacarle un plan. De eso no ocurre. Macri decía lo mismo, no, basta de planes y terminó dando más. Nada de eso asusta, nada de eso va a pasar, hay que trabajar. Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo del año 76, de la peor dictadura que se dio en la Argentina y no nos pudieron sacar los derechos. Volviendo a lo que le digo, la pregunta es, ¿hay un porcentaje, hay un número más o menos que ya están analizando? Nosotros no. Nosotros no. Tenemos siempre, hemos sido cautos, nunca decimos un 50% para arreglar por un 10. Nosotros decimos no perder el poder adquisitivo del salario, tenemos que ver con la inflación, ganarle a la inflación. Medio punto que le ganemos ya es una ventaja. No vamos a permitir que se pierda en ese aspecto. Así que veremos. En eso son las negociaciones. Estamos viviendo... mightermos... No, No.